Dios los bendiga hermanos, para mi es un privilegio grande poder presentarles estos cantos Que sin duda será de grande bendición en su vida espiritual Te saluda tu amigo y hermano en Cristo Jesús, hermano Julio Gómez y su grupo Armagedón Y muchísimas gracias, amén, amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!